El sucio Potter va pobrezando Si, lo voy a matar a él Está peleando contra la negra boxeadora Putas carriputas El Jonathan se quiere garchar a todos los monos de Mortal Kombat Vamos a echar la ché de poca saborita Tienes que acabar con la negromona hija de Jax Lleva el negro por dentro El Jonathan le van a partir el cake si no se pone listo Esa queda ché de No te juzgues con tanta severidad especialista Brinks Ehh